Y menos mal que está Natalia Vega, el control técnico, amenizando un poquito esta mañana de jueves, 27 de julio, 22 minutos pasan de las 12 de la mañana. Y menos mal que yo estoy muy bien acompañada en el día de hoy porque está conmigo David, el payaso Globito. Buenos días, David. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo encantada de tenerte aquí, ¿eh? Y yo, genial y encantado de estar aquí también. Bueno, y también viene acompañado por Patricia Bravo de Laguna, que ella es trabajadora social de la Fundación Alejandro Da Silva. Vamos a hablar porque, claro, tienen un proyecto tan bonito, tan ilusionante, ¿verdad, David? Sí, sí. Que todo el mundo tiene que conocer este proyecto y ayudar en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Pues sí, estamos encantados porque estamos empezando con el proyecto. El proyecto se llama La Magia Empieza Contigo. Y si quieres te explico un poco de qué va el proyecto. Sí, ¿cómo surgió ese proyecto? Bueno, yo llevo 10 años, desde el noviembre del 2007 llevo en la Fundación. ¿Cómo llegas tú a la Fundación, David? Pues a la Fundación llego porque yo trabajaba en una empresa de animación y una de las psicólogas en ese entonces de la Fundación tenía a los niños conmigo. Estaba encantada con mi manera de trabajar. Comentó un poco en la Fundación que en ese momento no tenían la figura del animador sociocultural. Estaba libre el puesto ese. Pues comentó mi manera de trabajar, mi forma de trabajar. Querían que trabajara con ellos y empecé con ellos. Bueno, y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Y contentísimo cada día con más ganas de ir al hospital y hacer cosas con los niños del hospital. Y eso que es duro, ¿no, David? Supongo que conoces tantas historias, conoces a tantos niños que emocionalmente, vamos, tienes que estar preparado. Pero no todo el mundo, David, podría hacerlo, puede hacerlo. Todo el mundo no puede, eso está claro. Yo no podría hacer otros trabajos. Yo siempre digo que todos estamos destinados a algo en esta vida. Yo tengo la suerte de que he encontrado la horna de mis zapatos. El hospital es como mi segunda casa. Entro, salgo, la familia, los niños forman parte ya de mi vida. No me veo sin ellos. Es algo especial. Son como tus niños, ¿no? Son mis niños, son mis niños. Es una magia. No se explica con palabras. Tengo mil historias, mil vivencias, mil aventuras, mil anécdotas. Un día escribir un libro, ya vendremos aquí a hablar cuando escriba el libro. Lo que has pensado, ¿no? Lo tengo pensado, lo tengo pensado. Lo que pasa es que hace falta tiempo y ahora mismo me faltan horas del día para hacer cosas. Pero sí. Me imagino que, bueno, son horas, muchas horas que pasas con esos niños y niñas y lo disfrutas, pero también tienes esa parte de dolor, ¿no? De que sabes que están pasando por una situación, que están malitos, pero muchos salen hacia adelante, ¿verdad, David? La mayoría, gracias, que se curan. Hoy mismo que vengo del hospital, es día de revisiones de niños que vienen que ya están fuera, que ya están curados y los ves, cada vez que los veo, que algunos vienen cada mes o cada tres meses. O hay algunos como hoy que vinieron que vienen cada año y los ves y se te ilumina el alma. Tengo una felicidad cuando los veo de ellos como están ya de alto. Grandísimo, guapísimo, guapísima. Es una pasada. Bueno, supongo también, Patricia, que compartes todo lo que dice David, ¿no? Tú como trabajadora social también tratarás con esas padres, ¿no? Que quizás también será la parte más dura, ¿no? Porque los niños, al fin y al cabo, a veces no son conscientes de la enfermedad, pero los papis son los que los sufren, ¿verdad, Patricia? No, sí, totalmente. Yo empecé en la fundación hace seis meses y gracias a la ayuda de todos mis compañeros y de David, sobre todo, que ha estado conmigo ahí acompañándome en el materno y me ha enseñado cómo funciona. He podido también empezar yo a realizar bien mi trabajo porque al principio es muy duro y los padres pasan por un proceso muy complicado en el cual hay que acompañarles y hay que ser fuertes. Bueno, pues este proyecto La Magia Empieza Contigo nace y están luchando para que sea una realidad porque hay un objetivo, ¿no, David? Sí, como comentaba antes, cuando yo empecé, empiezas con unas ideas, cuando te llegas al hospital te das cuenta que no es todo como tú crees que se puede hacer y te das cuenta que tienes que ir haciendo las cosas de otra manera porque los niños no están allí como si fuera un campamento de verano, están ciertas horas, hay ciertos momentos en los que no puedes hacer cosas con ellos porque están con tratamiento o porque se tienen que ir, entonces te vas dando cuenta de que las cosas funcionan de otra manera dentro del hospital. Entonces ahí empieza a entrar en mi cabeza la idea de hacer un viaje con los niños, hay más asociaciones que hacen viajes, yo también colaboro con la fundación mía, con otra fundación de la península en la que se llevan a los niños oncológicos a hacer ciertos viajes, entonces siempre ha estado en mi cabeza la idea de llevármelos de viaje, pero por unas causas o por otras pues no siempre es fácil, hoy en día cuesta más que te den tantas subvenciones o que te den tantas ayudas, entonces tienes que luchar más, hacer más actos, más eventos, más tipo, todo este tipo de cosas para recaudar el dinero, entonces ahora que está mi compañera Patricia, desde que ella llegó ya empezamos a darle más vueltas al tema y nos decidimos y dijimos, pues venga, lo vamos a hacer, si no empieza no sabes si lo puedes hacer o no, entonces nos hemos decidido, lo hemos empezado, se llama La Magia Empieza Contigo y va genial porque estamos empezando y ya tenemos varios productos solidarios, varias personas que están queriendo colaborar con nosotros. ¿Y este viaje David va destinado a los niños, a todos los niños? Vale, el viaje va a ser un viaje para 30 niños, niños de los de aquí y de los del área en Tenerife, ya que tenemos otra sed en Tenerife y son 30 niños que estén en pleno proceso de tratamiento. En pleno proceso de tratamiento. Exacto. Y eso tiene sus pros y sus contras, sus cosas hay que tener, es delicado, ¿no? Es delicado, entonces nuestra idea es que dentro de los que están en pleno tratamiento, los que tengan permiso para poder viajar, que puedan... ¿Cuántos días serán? Unos cinco días. Son cinco días, que bueno, que si se organiza puede ser que no haya ningún problema, que los niños que vayan a ir se pongan el tratamiento antes y puedan ir tranquilos. Exacto, además en el viaje de los diez adultos que vamos a ir, pues vamos a llevar uno o dos enfermeros y un médico. Sí, que van a ir muy bien previstos, muy bien preparados para cualquier cosa que pueda suceder, que no va a suceder nada, que todos los niños, ahí vamos, no van a tener tiempo de pensar si les duele esto, porque se lo van a estar pasando. Claro, te digo que ella ha ido con otras asociaciones. Esa es la mejor medicina a veces, ¿verdad, David? La risa, la magia, y en Disney, la magia no falta. No, 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 pues soy yo. Yo creo que ustedes están más ilusionados que... Sí, veníamos hablándolo en el... A mí me encanta, ella te iba a decir, mira, yo si quiere esta compañera. No te creas que no hay gente que no viene y nos dice, yo me lo pago, pero yo puedo ir. Claro, vamos, que sobran, ¿verdad? Sobran personas. Sobran personas, lo que falta es dinero, porque cuesta bastante dinero, entonces ahí estamos moviéndonos, haciendo bastantes gestiones para ver si conseguimos recaudar esa cantidad y no vamos a parar. ¿Y las fórmulas para recaudar esa cantidad, cuáles son, David? Vale, pues, mira, voy a dejar hablar un poco a mi compañera, que estoy aquí yo monopolizando. No sé, pero... ¿Cómo se nota que ya le conozco, verdad? Tenemos varias vías que hemos ido pensando poco a poco desde que surgió el proyecto. Una de ellas son los productos solidarios, que son productos que las empresas nos donan o que nos ofrecen para nosotros conseguir dinero, como es el caso de la hamburguesa solidaria, de la 200 gramos. ¡Qué rico! Y también un libro que también es un chico que se llama Juan Luis Cáceres Cabrera, nos lo dona todos los beneficios íntegramente para nosotros. Esos son los productos solidarios que tenemos por ahora, queremos seguir buscando más. Desde aquí hacemos un llamamiento también. ¿Te impuesta algún plazo para recaudar el dinero, para poder hacer el viaje, David? Vale, el viaje está previsto para junio del año que viene, finales de junio del año que viene. Entonces, hasta una semana antes, o sea, todo lo que se recaude va a ir para el viaje. Que no llegamos a la cantidad mínima que necesitamos, pues no hay problema, porque si tenemos que posponer un mes el viaje lo posponendremos, pero hay que tirar para adelante. ¿Se sabe ya la cifra más...? La cifra más o menos son unos 40.000 euros. ¡Wow! Es dinero, porque es un grupo grande, son 30 niños y 10 adultos. Y 10 adultos, 40 personas. Claro. Pues esas son las vías por ahora para recaudar dinero y todo aquel que lo quiera hacer desinteresadamente. Supongo que hay un número de cuentas, que hay un contacto. Sí, todo eso, el número de cuentas, todas las cositas que estamos haciendo y que se van a hacer, también las tendremos en nuestra web y en nuestro Facebook de la Fundación. La página del Facebook es Fundación Alejandro da Silva contra la Leucemia. Fundación Canaria Alejandro da Silva contra la Leucemia. Ahí estará toda la información, ¿verdad? Exacto. Y en la página web, que es www.fundacionalejandrodasilva.org. Ahí también en nuestra web, para que la gente nos conozca, pues iremos poniendo todas las cositas. Todavía no nos lo han puesto, pero la idea es poner una cuenta atrás, en la página web, una cuenta atrás de lo que vamos recaudando, pues que se vaya descontando de esos 40.000 euros, para que la gente sepa qué es lo que nos falta. Y todo transparente, ¿verdad? Exacto. De David, para que todos sepan, todos lo puedan ver, porque es verdad que con hechos que han acontecido, que todos hemos visto a través de las noticias, hay gente que ahora es un poquito más reticente, ¿verdad? Sí, yo lo entiendo. Pero tengo la suerte de que mucha gente me conoce aquí en la isla, que saben que trabajo en el hospital con estos niños, que todo lo que hago, lo hago por estos niños. Y que también conocen a la Fundación Alejandra de Silva, que llevan muchísimos años, desde 1989, ¿verdad? Y haciendo una labor, bueno, maravillosa con todos esos enfermos de leucemia. David, ¿los niños que van solo serán enfermos de leucemia o pueden tener otros? Nosotros trabajamos ahí en el hospital, tanto con los pacientes hematológicos, que engloban a los de leucemia, como con los pacientes oncohematológicos también. Nosotros ahí en el hospital, en la planta de oncohematología, no hacemos distinción entre oncología o hematología, sino que estarán mezclados, ¿sabes? Bueno, pues hacer ese llamamiento, ¿verdad? De decirles a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través del Facebook de PSL Radio, que se animen. Mira, esta hamburguesa va a estar riquísima y encima los beneficios de la hamburguesa van para este viaje que ilusionará a todos los niños y que por esos días les sacarán un poco de la rutina, ¿no? Exacto, además, como dijiste antes, ¿a quién no le gusta Disney? O sea, todo el mundo ve el canal Disney Channel, todo el mundo sueña con ir a Disney, todo el mundo sueña con ir al crucero de Disney, pues nuestro primer viaje tenía que ser un viaje que ilusionara. Y el nombre del proyecto mismo lo dice, la magia empieza contigo, en Disney hay magia de sobra y nosotros tenemos magia de sobra y vamos a poner toda la magia que haga falta para conseguir el proyecto. Y David, una pregunta, yo sé que a lo mejor ya es irnos más allá, yo sé que tienen todas las energías puestas en este viaje a Disney, pero cada año querrán seguir con la magia, empieza contigo. Exacto, el proyecto va a ser el mismo todos los años, cambiaremos el destino, el primero tenía que ser algo que fuera muy molón y ahí está, ya después veremos el siguiente, primero vamos a conseguir este, pero sí, va a ser algo que va a ser todos los años. Y los niños lo saben, ya se sabe. Algunos lo saben. Algunos van a ir y... No, porque eso ya es más complicado, es más complicado porque hay que ver que niños están en ese entonces en el hospital, porque por desgracia entran niños, si no cada semana, cada mes entran niños nuevos, es muy complicado saber, de hecho en septiembre nos vamos a hacer otro viaje, vamos a ir a Portugal y también es complicado saber los que pueden ir a Portugal en septiembre, entonces en esto sí hay que tener un poquito más de cautela a las agencias que están gestionando el tema de los billetes y todo esto también lo saben, que no podemos decir nombres de los niños hasta mínimo un mes antes y que hay que tener en cuenta que a lo mejor se puede caer alguno de esos niños porque tiene que ponerse tratamiento y no va a poder ir, entonces... Bueno, pues ya saben, es un tema, ¿verdad?, que cuando hablamos de él, hablamos de niños, hablamos de enfermedad, pues a todos el corazón se nos encoge. A mí la primera, la Fundación Canaria Alejandra de la Silva contra la dulcemia hace una labor maravillosa. Además hemos tenido aquí a la presidenta también. Que manda recuerdos, manda muchos recuerdos, me dijo. Un besito también para ella. David, mucho ánimo, Patricia también y que va a salir todo bien y que ese viaje, vamos, está claro, que lo van a disfrutar, lo van a hacer y estaremos muy pendientes de ustedes. Sí, recordarles eso, que estamos dispuestos y aquí encantados de que la gente quiera colaborar con nosotros, ya sea con un producto solidario, con alguien que vaya a organizar algún evento de cualquier tipo y quiera donarnos la recaudación o quiera que participemos para que se nos vea, nosotros encantadísimos. Oye, Patricia, recordamos la hamburguesa, ¿dónde la podemos comprar? ¿Dónde la podemos pedir? ¿Dónde nos la podemos comer? La hamburguesería es en la 200 gramos que se encuentra en la Plaza Cairasco, que está cerca del Gabinete Literario, y en Ruy de Alda, que es la trasera de M.C. López. Sí, a eso, vamos, todos la conocemos. Recuerda lo de los chefs, que cada tres meses... Sí, cada tres meses va a haber un chef diferente, o sea, la hamburguesa va a ir cambiando, actualmente está la de Ángel Palacios, que está muy rica, yo ya la he probado, de todos modos, el viernes vamos todos los miembros de la Fundación a comernos la hamburguesa. ¡Qué guay! Y se las recomiendo totalmente. Bueno, pues ya saben, en la 200 gramos, porque sería 200 gramos que todos conocemos y todos hemos estado ya por ahí. Y ya que estamos también, hay que recordar que tenemos en el Mumbai, en las canteras, ahí es donde se puede comprar el libro de Juan Luis, que se llama Ruta de Vida Diario Azul, Ruta de Vida 2 Diario Azul, ¿vale? Que también todos los beneficios íntegros van para la Fundación, para el proyecto nuestro, y que se acerquen por ahí, que se llenar con el Mumbai y aprovechen y se compren el libro, que es muy interesante. Bueno, pues todo es poco, ¿eh? Así que toda la ayuda es poca, hay que echar una mano y hacer posible que estos niños hagan este sueño realidad y vayan con la Fundación a Disneyland, que vamos, va a ser una pasada. David, gracias. A ustedes por dejarnos participar. Patricia, muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y regreso enseguida, además vamos a hablar con Lidia, que es la presidenta también de la Asociación de Diabéticos, así que hablaré con ella en unos minutos, no se lo pierda. Hola, muy buenas, soy Sabrina Vejas, campeona de Europa de ajedrez y nacida.